No sé si estoy en un bar, la barra, la nave está mirando y me ves a mí y está así No, 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 chame, la cámara es el chabón Te tiré la boca, ahí te tiré la boca Es la vista del chabón, ¿entendés? Mi columna vertebral, literalmente así No, me voy a ir a bañar mientras esta gente ha sido... ¡Ay! ¡Ay no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué asco, Dios mío! Bueno, me voy a bañar en este momento, porque después no voy a poder, porque todos cantaron bañarse menos yo, entonces voy a aprovechar No, es que Sofía rompió la cortina de la ducha, ahí encima es la mejor ducha esta, boluda ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Te puedo prestarla? ¿Sostenerme mientras me baño? ¿Está fácil? ¿Me la sostiene mientras me baño? ¿Sabes que me voy a bañar otro baño? Porque básicamente no tengo cortina y voy a ensuciar todo, y encima este baño es donde nos maquillamos Entonces tampoco pinta que quede todo ¡Están enchastrados! No, me voy a bañar otro baño Voy a agarrar el jabón Hoy no me toca lavarme el pelo, así que va a ser un desafío que he peinado me hago la noche Si me empiezo a lavar el pelo todos los días, amigo, va a terminar todo mal Bastó con que yo vea un TikTok de alguien diciendo que no hacía bien mal, no sé todos los días, tipo, lavaste el pelo todos los días, que yo ya... Listo, no se diga más Ah, yo no voy a ser quien desafíe esa teoría Hoy se nos viene una jornada, boludo, porque llega Maki Maki es la prima de Rama, cumple años hoy, o sea, hoy está cumpliendo años Todavía no salió para Marte del Plata, o sea, creo que sale a las 8 de la noche, cosa de que llega como a la 1 de la mañana Y llega y salimos Pero, nosotros nos estamos yendo a un after, o sea, vamos a estar en el after, ella va a llegar y nos vamos a ir a otro boliche a festejar su cumpleaños O sea, se nos viene fuerte la cosa, se nos viene una jornada complicada Así que nada, hay que tener energía, o sea, yo estoy re bien de energía, me hubiera gustado dormir siesta Pero no pasa nada porque anoche dormí re bien Siento que como para aguantar toda la noche dormida, yo tengo que dormir siesta Es así, todos me putean, amigos, tengo que dormir siesta Yo no sé cómo hacen, cómo hacen si no Miren con quién estoy de joda Y es más, estoy con todas sus amigas Esta es la de puta de acá Esta es la mejor amiga de mi hermana que dice que va a hacer un video cancelándome Voy anotando, eh Siempre que hago algo mal dice, después anoto razones para cancelar de YouTube Pero hoy me atraje al VIP del boliche, así que tiene que restar ¿Cuántas cosas malas restamos? Cinco ¿Cinco? Me sirve, me sirve Pueden en los comentarios que quieran que Bianca aparezca porque ya no quiere aparecer Te le subió la fuga a la cabeza ¿Quiere aparecer? No, yo la verdad que si hay algo que tengo de lo que quejarme de Mar del Plata es Lo mal que funciona el transporte, tipo Me dicen, no se puede subir por estas escaleras Le digo, oca, todo bien, no pasa nada, pero ¿por qué? Lo decidió el intendente, le digo ¿Y por qué lo decidió? Ah, ¿por qué lo decidió el intendente? Chicos, explíquemelo Se levantó re cruzado el intendente El intendente se levantó y dijo, hoy le voy a romper pelotas El ligamento El ligamento se levantó re cruzado El intendente se levantó y dijo, hoy le voy a romper las pelotas A todas las personas que quieran conseguir un auto después del boliche Creo que hace años no manejábamos este pedo Con este muchacho Jamás estuve tan en pedo en mi vida En tu vida es un montón No, ahora estoy bien, pero en el boliche estaba re feo Es que estamos escabriéndose demasiadas horas Eso es lo peligroso, ¿entendés lo que digo? Ya me está posta rompiendo las pelotas Si no hay que caminar tanto Tipo, me rompe las pelotas No me hicieron este papelonero Igual posta no voy a filmar No, es que sabes que yo soy uno de tus ocho mil oyentes mensuales Igual posta grabame, me encanta Digo, no está personaje cringe Él da cringe Naturalmente 10, ¿qué pedo tenés? 10, amigo, 25 mil, o sea, si pudiera ¿Qué te haces el en serio? No puedes hablar, amigo, ¿qué te haces el en serio? No, casi me voy a la mierda Yo tengo una regla que le digo desde que tengo 15 años Así que hay bastante capa para los 15 Que el que cuando le decís, oh, estás rempedo Te hace el 4 Es un talado borracho Si vos sos tan pelotudo de cuando te dicen, ah, estás rempedo ¿Querés demostrar haciendo este? Primero sos un microgen Y segundo, estás rempedo Bueno, sí, virgen soy Bueno, pasa que vos sos primer modista Ustedes tienen que entender que van a convivir con una youtuber Y todo lo que hagan se va a grabar Hago veltri, mi seguridad privada Eso, por ejemplo, me dio más cringe que todo lo que hiciste en tu vida en general No te voy a cringe todo lo que hago No me estoy en tu mundo conmigo Eso me dio incluso más cringe ¿Qué me llamó? ¿Ali me llamó? Ay, qué quiere este pesado No, son las escaleras más grandes que mi vida fuera de joda No, no, no creo que son estas escaleras Claramente hay que subir esto sin pensar en ningún momento Ni replantearse lo que estamos así Me faltan todas estas, no lo puedo creer Pocas veces en mi vida fuera de joda he tenido esta resaca O sea, no entienden Estoy al borde de quedarla, literalmente Estamos en el McDonald's, vinimos a comer algo Ayer encima yo no bajonía, o sea que no entienden cómo me siento Estoy posta, tipo, estoy demacrada No, no, estoy demacrada ¿Ayer estuvimos desde qué hora? Desde las 9 y media a 10 No, voy a vomitar todo Hasta las 5 de la mañana ¿Cuántas horas son escabientes? Le dije a Rama que hoy grabé el porque yo me... Si hablo vomito Miren quién está acá Ya no es más bubble, ahora es french fries La M de Mackey No, un hambre Un olorcito a McDonald's, por Dios Yo me voy a pedir una ensalada deli con guacamole Pollo crispy Estoy re puchuna, me siento mal No puedo tener esta resaca posta, lo digo Qué buena recuperación esas gafas Ay, no, no, no entienden No, no saben la historia de esas gafas No la saben No Estas gafas las tengo desde conocida Ramiro Me las compré cuando conocida Ramiro Yo tengo una foto que recién empezó a salir con Celeste Y bolude, las perdí Durante un momento pensé, tipo, un día pensé Boludo, esas gafas eran buenísimas Ese día aparecieron Soy bruja Somos campeones Fideo, Paulo, Lionel, Angelito, Rodri, Lea, Lautaro Mirá lo que es este VIP, amigo Estamos muy bien Es una como que da una brisa fresca Y tenemos el mar de fondo Muy VIP, muy premium Estamos de VIP en VIP Bueno, de la nada yo estoy hablando con Tabi en la cocina muy tranquilo Y vemos pasar, tipo, un humo Vemos esto Por toda la casa Y yo le digo, llegó la loca del Saumerio Ramiro, no digas eso, en serio, te digo Pará, boludo, pero hay que explicar Porque uno viene a una casa Y yo no sé quién vino acá Yo no sé quién durmió El colchón, la almohada Todo es donde uno realmente deposita sus energías Al final del día Entonces yo me estoy acostumbrado En una cama Y no sé qué pasó ahí Entonces hay que intoxicar Y tampoco saber qué es lo que pasó Entonces veo como que Haciendo la mente Voy a desintoxicar las camas de todos Llegó que no prende fuego nada Bueno, con los pibes Nos vamos a ir a la barbería Porque nos cortamos el sábado Y hoy es jueves Entonces si nos volvemos a cortar un jueves Llegamos al sábado Un point, ¿entendés? Vamos a ir a la peluquería Estúpidos Vamos a desintoxicar Pilu Pasar ahí El saumerio por el cuarto Me siento un polipi Me despierto Literalmente me despierto Con esto Lo que pasa es que esto es Maki Style Con esto te lo he contado No No es un pocho loco Miralo pocho loco Maki Lardes se despertó Y decidió carrear la salud De esta casa Y Pilu Pilu me asistió Y yo ¿Y vos qué hiciste? Yo fui a comprar todos ¿Tú también? Sí Ah bueno ¿Y yo sabés qué hice ayer a la noche? Fui a buscar el boliche La concha de tu madre Pilu y Sophie me despiertan Cuando están en la puerta Porque no les dejamos la llave Me levanto a abrirle Me voy a dormir A la hora me despierto Porque tengo una pesadilla Meo Vuelvo a la cama Me vuelvo a dormir Me llama Rama Sele me podés pasar a buscar La 7 de la mañana La respuesta es Sele Y corta No me acuerdo de eso ¿Espero o no? No, no Amigo es que yo terminé La llamada y me levanté No sé por qué Gruní Lo que le digo a Rama es Yo toda la vida Voy a preferir que me llamen Antes que se vuelvan Caminando 40 cuadras ¿Entendés? Pero no pretendan Que lo haga con una sonrisa en la cara Obviamente Bueno La idea de hoy Es pura joda Y descontrol Porque estuvimos grabando muy poco Yo todavía no me puse un pedo en Marvel No ¿Qué dice? ¿Qué digo? No Mati Le acabo de tirar todo el tabasco A Mati Mati se reenojó Pensé que ibas a chupar el dedo Podemos hacer noche de tacos Hacemos rapita Pechuga de pollo Tabasco Barrita proteica Todo lo metes en la rapita ¿Sabes que me importa tu taxi de mierda? No No paso a perder tu taxi de mierda Estoy harta Estoy harta de vos Estoy harta de vos Estoy harta de vos Es que Con planera Con planera No lo puedo ni bailar No sé Llegué de repente No voy a bailar Ah Porque mira Rama Me dice Che Si le podes conseguir un par de cosas Para tomar Listo No consigo nada No conseguí nada No conseguí nada Listo Voy a conseguir un par de cosas Para que el tarado Para que el tarado tome Para que el tarado toque como DJ ¿Qué no entendés? Nada Estoy morir cagando Mirá lo que es esto No lo puedo creer Chicos perdón Me dijeron Yo dije Por cuánta plata Hacen un shot en este momento Todos me dijeron valores Que ni quiero nombrar Porque los voy a avergonzar Dijeron que no había plata Y yo dije Por mil pesos lo hago O sea claramente Después dije Por doscientos Por doscientos pesos lo hago Y esta porra Que es marativa Claramente Me sirvió Mira que es esto No es que No hay forma de que ustedes puedan dimensionar Es re poquito Es re poquito Claramente O sea millote de doscientos pesos Era una tapita No era No Seis cuartos No te dije Seis cuartos Claramente no tuve matemáticas en el secundario Bueno MTV Es mi casa Perdón Perdón Yo lo único que voy a decir Es que el alcohol Que hay en sistema En este grupo De gente Yo creo que no voy a perdonar sangre Durante tres años O cuatro años Fue de joda ¿Volvos? ¿Sabes lo que me pasó ayer? Yo estoy segura Que había un grupo de pibes Acá Tipo acá Hablando Ayer a la mañana Mi cuarto es aquel Y yo pensé que me estaban robando una nafta del auto Y que hoy me iba a despertar Iba a ir al auto Iba a estar vacío el tanque Te juro Igual no hice nada para evitarlo O sea dije ya está Que se lo lleve Muy buenos días gente Son literalmente las 16, 19 Están a punto de ser las 4 y 20 Estamos todos en modo muy antisociales Miren Miren tipo Miren ahí como está Es que ustedes no entienden Miren el pedo que manejábamos ayer Todos Lo volvamos ayer Te agarró la de hablar Y todos estamos así callados Parados de hablar Es horrible lo que me están diciendo Agustín Acá me están diciendo Que yo ayer no podía parar de hablar Y que ustedes se querían ir a dormir ¿Eso es verdad? Nosotros queríamos seguir hablando Me están No lo puedo creer Lo que me están diciendo es postre De las cosas más feas Que me han dicho a mí en mi vida No puedo creer que ayer En la yola Que estaba rompiendo las pelotas Chicos, ¿tienen previa para hoy? Chicos, ¿a dónde se sale hoy? No, para No, para No, para No, para No Ese es Tabi Ese es Tabi Por favor No, no, Tabi Por favor, te puedo pedir una foto Por favor Un saludo, por favor Dale Un saludo para quién Para Milena Milena Magalena Te mando Te mando un beso muy grande ¿Sabes cuál es mi tema tuyo favorito? Ese que se llama Gracias, gracias Otra noche en Miami Gracias Te amo Favi, soy tu fan ¿Me pueden explicar? ¿Me pueden explicar? ¿Por qué una mina de gendarmería? Por el simple hecho de yo estar fastidiosa Porque no me quería ir al boliche Me dice que me va a sacar Y estoy en la vía pública ¿A quién va a sacar? ¿A dónde me van a sacar? A otra vía pública No entiendo ¿Por qué? ¿Y saben qué hizo? La mina le dijo a Tabi Uy no, qué intensa La que se enojó fue la gendarme Porque no toqué nada Porque la voy a tener que sacar ¿Tocar qué? Estaba en la calle No, la mina estaba muy aburrida No le había tocado ningún quilombo esa noche Estuvo una noche muy tranquila Y decidió enojarse Porque yo estaba intensa Aparte O sea, si vos me decís Estaba empujando a mis amigos Estaba rompiendo todo Estaba sentada puteando a todos nomás Fue la joya Yo hoy me desperté diciendo Esto va a ser el peor día de mi vida de resaca Y Pilar optó por ser La persona más misericordiosa No sé ni qué significa esa palabra Pero se metió en la habitación Y me dio una licada amigo Que me solucionó la vida O sea, estoy Ayer llegué y hice panchos Para todos Mi pancho casi se lo come Lucy Y Lucy es la gata Yo se lo calenté hoy Y el pancho va a la mañana No, es que literalmente tipo Pili carrió Yo tendría que hacer caca en realidad Creo que eso también me está perturbando un poco No me alcanzan 7 días en la costa, boludo Necesito quedarme más días Me re quiero quedar No hay los carrapos No hay los car� Так No hay los carak No hay los caras No hay los caras No hay los carás No hay los caras